¿Qué es lo que más? Curiosamente, una vez más, la cartelera vuelve a ser protagonista, una comedia, una comedia de máxima actualidad, y el autor es Jordi Galcerán. Bueno, pues mira, soy un tipo afortunado, no se puede decir más. Yo escribo lo que creo que tengo que escribir en cada momento, lo que se me ocurre, y si la gente lo acepta, pues estupendo. Lo que pasa es que aquí en Madrid tengo mucha suerte, las comedias duran mucho tiempo, y ahora también se produce el hecho de que va a haber dos comedias mías a la vez en cartelera. Fantástico. Tienes Burundanga, que es la tercera temporada, que os repiten en Lara, tienes el crédito, que está a punto, a punto, a punto ya de levantar el escenario, pero también tienes el crédito en Barcelona. Imagino que tú habrás visto ya la función en Barcelona, imagino que a lo mejor has visto ya también algún ensayo aquí, no sé si habrás estado en Bilbao. ¿Qué diferencias, si nos puedes contar, si es que habrás... Lo que yo no puedo contar, es que no he visto la función de Madrid. Pero solo de la idea del montaje seguro que sean muy distintas. La función de Barcelona es un escenario circular, el público está alrededor de los actores, por las cuatro lados, aquí está montada la italiana, los actores son distintos, el personaje de Carlos Hipólito lo hace Jordi Bosch, y son dos maneras de hacer comedias completamente distintas, y Luis Merlo y Jordi Boschaderas, solo viendo un poquito de lo que hace Luis Merlo, también es completamente distinto. Pero lo bonito de este tipo de comedias es que aceptan propuestas distintas, lo único que necesitan es que el actor les dé verdad, les dé autenticidad, les ponga valentía, y tanto un elenco como otro son actores estupendos, o sea que por ahí no sufro nada. Llega el crédito en un momento en el que prácticamente la banca española es rescatada por Europa. ¿Crees que es una similitud? Hombre, la idea de esta comedia nació hace ya un par de años, y era un momento que, como todavía ahora, solo se hablaba de que el crédito no fluía, y de los problemas de los bancos, y los problemas que tenían las pequeñas empresas para conseguir financiación, y me dije, pues, si todo el mundo habla de que el crédito no fluye, vamos a hacer una comedia sobre este crédito que no fluye, a ver hasta dónde podemos llegar. Y esta fue la espoleta que inició el desarrollo de la comedia, después la comedia se va por otros lados, naturalmente, porque hacer una comedia sobre el sistema financiero no tiene ningún interés. En Fuego te inspiras en un personaje prácticamente real, ¿en qué te has inspirado realmente para escribir el crédito? Yo creo que el crédito, en el fondo, es algo parecido a una comedia romántica. De lo que habla el crédito es de cómo somos de vulnerables sentimentalmente, cómo todo aquello que consideramos seguro puede caer en cualquier momento por motivos que a veces incluso desconocemos. Y lo que hace interesante el crédito, creo yo, es la humanidad que tienen estos dos personajes, y cómo nos podemos sentir reflejados en ellos, cómo esta amenaza que hace el cliente al director es una amenaza que todos podemos sentir como propia, porque el teatro es vivir otras vidas, y nosotros nos ponemos en la piel de estos personajes, y sufrimos con ellos, disfrutamos con ellos, y por eso nos hacen reír, porque en el fondo nos vemos reflejados a nosotros mismos. ¿En qué se va a ver reflejado el público cuando venga a ver el crédito? ¿Cualquier cosa con tal de conseguir que no rescatar, en este caso, a la persona amada? Sí, en el fondo tenemos a dos personajes que están luchando por algo, por algo que les interesa mucho. Uno está en una situación económica muy difícil y necesita ese dinero, está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirlo. El otro se siente muy seguro de sí mismo, y la gracia de este segundo personaje es que, por una pequeña insinuación, todo puede perderse, y creo que esta vulnerabilidad, esta sensación de fragilidad, es en lo que realmente nos podemos ver reflejados. Todos confiamos en nuestra pareja, pero las parejas desaparecen, y un día vienen y te dicen, ya no te quiero, y nunca sabes por qué. Es todo muy frágil. Hay filósofos que lo han teorizado, todo esto de la realidad líquida, que se nos escapa de las manos, que estamos en un momento que no hay nada tangible, no hay nada seguro, todo lo podemos perder. Hay un personaje que no tiene nada material y solo le queda la dignidad, y hay otro personaje que tiene todo lo material, pero quizá le falta un poco de dignidad, y yo creo que cada uno recupera en la obra lo que no tenía. Uno consigue un poco de bienestar económico, y el otro consigue, de algún modo, recuperar la dignidad, porque lo que viene a contar la comedia es que esos personajes que se creen tan seguros de sí mismos, en el fondo son tan frágiles como los que saben que son frágiles. Es decir, que la fragilidad humana es una cosa común a todos nosotros, y yo creo que esto es lo que puede enganchar de estos personajes. Para recuperar la fragilidad humana a cambio de unos intereses, ¿no? Sí, o sea, tú siempre estás buscando algo en este mundo, o sea, la ambición es otra característica humana. Yo siempre digo que la crisis económica no viene de ningún otro lugar que la codicia, la codicia de gente que quiere amasar dinero, y también la codicia de la gente que quiere tener un piso mejor, y una casa mejor, y un coche mejor, y siempre quieres más, quieres más, y para conseguir esas cosas necesitas que alguien te dé dinero, que alguien te dé crédito para comprar esas cosas. Y alguien tiene que inventar ese dinero, porque ese dinero no existe, y lo inventan esos señores brokers que están en las pantallitas, lo que hacen es inventar dinero, dinero que no existe para que nosotros podamos comprar cosas. Y toda esta codicia es la que provoca la situación en la que nos encontramos. Pero es una cosa muy humana, y es cíclica. Han habido crisis toda la vida y continuarán habiendo. ¿Qué inventa Jordi Garcerán cuando se levanta por las mañanas y dice ¿hoy de qué escribo? Pues es mi gran problema. Mi trabajo consiste permanentemente en buscar una buena idea para escribir una obra de teatro, y eso es lo más difícil de mi trabajo, encontrar una buena idea. Y mi vida consiste en pasar muchísimas horas leyendo los periódicos, hablando con la gente, viendo lo que les pasa a mis amigos, mirando películas, leyendo obras de teatro, y a veces una cosita de aquí y una cosita de allá las unes y sale una cosa nueva. La creatividad consiste en encontrar los puntos de unión entre cosas que parecían separadas. La creatividad es esto. Mi trabajo es permanentemente hacer esto, y lo consigo muy pocas veces. Yo he tenido muy pocas buenas ideas para hacer teatro, quizás tres o cuatro buenas ideas. No he tenido más. Me dedico todo el día a ello desde hace ocho años. Pocas buenas ideas, pero sin embargo todas con grandes éxitos. Veamos Método Grónholt, veamos Burundanga, veamos Fuga... También he tenido fracasos, lo que pasa es que la gente es muy generosa y recuerda más los éxitos que los fracasos. Pero yo buenas, buenas comedias, que yo me considere absolutamente satisfecho, yo pude haber escrito dos o tres, no más. ¿Y la próxima? La próxima ya veremos, tengo un par de ellas en marcha, pero yo empiezo muchas obras y acabo muy pocas. Porque las ideas de comedia normalmente son cosas que parecen ridículas y a veces ni tú mismo sabes si van a ser suficientes para escribir una obra de teatro. Y a veces escribo a 20 páginas y me doy cuenta de que eso no va a ninguna parte. Pero a veces no, a veces escribes y escribes y continúas la historia y es una historia que realmente da para una hora y media de una obra de teatro. Pero pasa muy pocas veces. ¿Crees que vas a volver a repetir ese gran éxito como ya en su día fue del método Ron Hall con el crédito? A mí me ha tocado el gordo una vez. Me puede tocar dos veces, ¿vale? Yo compro números. De hecho ya te ha tocado dos. Tienes ahora mismo en cartel Brun Danga, tercera temporada. Sí, sí, no, no, yo he tenido mucha suerte. Pero el método Ron Hall fue un fenómeno de público irrepetible. Es decir, he tenido comedias que han tenido éxito y han ido bien, pero un fenómeno como el método Ron Hall es muy difícil que se repita. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo puede ser. Ojalá el crédito tenga la misma aceptación que tiene el método Ron Hall. Por ahora, lo que tengo que decir es que la reacción de los espectadores es tan explosiva como lo fue con el método. Es decir, el teatro está lleno, la gente responde de una manera sensacional. Es decir, a mí me recuerda mucho las primeras funciones del método. Que así sea. Ojalá. Gracias. Luis, te hago dos minutos.